Arranca, vamos, convopeamos, vamos Cuando llegamos extendiendo manos Sonriendo estamos, locos quedamos Somos 13 de familia y sonamos Cuida que en nada dependas de exceso Fren el sentido si es de más travieso Ser transparente te transporta ileso No se fracasa si existe un comienzo ¿Qué quieres hacer? Del inicio a la meta Existen problemas comunes Preguntas y respuestas revueltas Cuestión de ver la correcta No se fracasa si existe un comienzo No se fracasa si existe un comienzo No se fracasa si existe un comienzo Ser transparente te transporta ileso No se fracasa si existe un comienzo No se fracasa si existe un comienzo No se fracasa si existe un comienzo Ser transparente te transporta ileso Entonces, ya acomodadas, empiezan las andadas, caídas, falladas, ¿entre qué? Metas alcanzadas y ya localizadas, es focalizarlas Abarca tramos donde seamos, unamos, cuando movemos también avanzamos Viviendo amamos y diferenciamos, iguales sobre el sonido rondamos Cuida que nada te quite el motivo, da gracias al color de estar vivo Aunque tropiece me levanto y sigo, al número M lo llevo conmigo No se fracasa si existe un comienzo Ser transparente te transporta ileso No se fracasa si existe un comienzo No se fracasa si existe un comienzo No se fracasa si existe un comienzo Ser transparente te transporta ileso Hey, ¿qué vas a hacer? ¿Estás conforme con lo que tienes? Yo no dependo de nada, dependo de aire Mientras haya aire, aquí estaré luchando Representando a mi gente La que ha tomado y la que tomará en la mano el machete Eso, así de fácil, y no estoy conforme Y exijo mis derechos, si no me gusta lo que veo Opino y lo defiendo, aquí estoy Mira, no doy ningún paso atrás Mira, no me pienses detener Ahora es mi turno, quieras o no quieras Artillería pesada, anda por el rumbo Anda por el rumbo ¿Qué es lo que esperas que un día suceda? ¿Por qué te entregas, abusas, no empleas? Es lo que esperas que un día suceda Porque te entregas, abusas, no empleas No se fracasa si existe un comienzo Ser transparente te transporta ileso No se fracasa si existe un comienzo No se fracasa si existe un comienzo Ser transparente te transporta ileso No se fracasa si existe un comienzo No se fracasa si existe un comienzo Ser transparente te transporta ileso No se fracasa si existe un comienzo No se fracasa si existe un comienzo No se fracasa si existe un comienzo ¡Gracias! Soy tu tía, quería saber si estabas ahí, a ver si ibas a venir a comer Soy tu tía, quería saber si estabas ahí, a ver si ibas a venir a comer Soy tu tía, quería saber si estabas ahí, a ver si ibas a venir a comer Soy tu tía, quería saber si estabas ahí, a ver si ibas a venir a comer Soy tu tía, quería saber si estabas ahí, a ver si ibas a venir a comer Olivia Soy tu tía, quería saber si estabas ahí, a ver si ibas a venir a comer Olivia Soy tu tía, quería saber si estabas ahí, a ver si ibas a venir a comer Olivia Va a subir la marea Y se lo va a llevar todo No vea si noto la fuerza Yo creo que soy un toro Date prisa que ya está aquí Ay tormenta yo me tiro al mar Me abandono no me voy a ahogar Y ahora arriba soy el huracán Decidí Aprender a hacerme yo la maleta Para poder vivir Hoy lloré Se me habrá metido un poco de arena Eso no es para mí Me inventé Mil maneras de perder la cabeza Es más sencillo así Comprendí Y ahora vivo en un castillo de arena Mi reino es para ti Decidí Aprender a hacerme yo la maleta Para poder vivir Para poder vivir Hoy lloré Se me habrá metido un poco de arena Eso no es para mí Me inventé Mil maneras de perder la cabeza Es más sencillo así Comprendí Y ahora vivo en un castillo de arena Mi reino es para ti Va a subir la marea Y ahora vivo en un castillo de arena Y ahora vivo en un castillo de arena En un castillo de arena